Muy buenas tardes, bienvenidos al nuevo ciclo de Palabra de este mes de abril, que en este caso nos congrega para escuchar la palabra de alguien que ha hecho de la palabra su vida y de su vida ha hecho palabra al mismo tiempo. Luis Antonio de Villena, poeta, narrador, ensayista, conferenciante, profesor, hombre de letras, en un sentido muy amplio. Le acompaña el día de hoy, catedrático de literatura comparada, David Pujante, ensayista y poeta a su vez. Me consta que su amistad y su conocimiento mutuo nos permitirá a todos disfrutar de una conversación muy amena en torno a mamá y en torno a dorados días de sol y noche, los dos últimos libros de Luis Antonio de Villena y también sobre muchas otras cosas que nos permitirán estar más o menos de acuerdo, pero nos harán pensar mucho. Muy bienvenidos todos y cuando queráis. Muchísimas gracias por acompañarnos, David y Luis Antonio. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues esperemos que esta conversación, que para mí es habitual con Luis Antonio, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y se me hace un poco raro, ¿no?, hacer pública nuestras intimidades y nuestras conversaciones sobre literatura y sobre bellezas varias. Entonces, hoy creo que lo más indicado, puesto que Luis Antonio de Villena es un hombre de una larguísima trayectoria, es uno de los grandes poetas, ustedes lo saben bien, de nuestra literatura de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, pero hoy, en realidad, yo creo que lo fundamental es que hablemos de sus libros últimos, del segundo volumen de Memorias, ¿verdad?, y también de ese súper reciente libro, que también está ahí, que es Mamá, ¿verdad? Pues, bueno, las memorias tienen un sentido. Yo, de siempre, no sé muy bien por qué, fui un muy aficionado, primero, a biografías. Yo he leído muchas biografías. Desde muy jovencito me gustaba leer biografías. Es más, puedo contar dos casos muy especiales, porque yo tenía 15 años, escasos. Yo vi una biografía de un personaje que sí, de ese sí había oído hablar, pero del que todavía no había leído apenas nada, algún cuento. Un cuento que sonaba un poco infantil, quiero decir que tampoco me fascinaba, pero vi una edición de bolsillo, en aquel tiempo, de un libro de un escritor catalán, que escribía en español, José Juan Arbó, que era una biografía de Oscar Wilde. Supongo, porque nunca lo he cotejado, que no es una biografía especialmente muy buena, o que probablemente se basó en otras ya existentes, pero para mí, que era un chico de 15 años, y lo leí un verano, ese libro fue un total descubrimiento. Yo encontré, al leer esa biografía de Oscar Wilde, pues a un amigo, a un amigo que yo en ese momento no tenía amigos, era un adolescente solitario y que me sentía raro, y encontré a un amigo. Es decir, para mí Oscar Wilde no era un escritor, porque como he dicho, apenas había leído nada de él, sino que sentí que esa vida tenía mucho que ver conmigo. Bueno, luego me pasó con un libro de un escritor francés que ha desaparecido, pero que fue muy famoso, que era André Mourouat. Y André Mourouat tenía un libro nada diseñable, que se llama La recherche de Marcel Proust, En busca de Marcel Proust, que es una bastante buena biografía de Proust, que además en ese momento tuvo interés porque reproducía, en aquel tiempo, muchas cartas inéditas de Proust que una sobrina de Proust, que era su derecho habiente, le había dejado a Mourouat. Yo eso no lo sabía, pero a mí me gustó que la portada, yo no sabía quién era Marcel Proust, pero vi un caballero con una gardenia en el ojal y entendí que aquello debía gustarme. Entonces, leí, me compré el libro, lo leí y efectivamente me gustó mucho, tanto que con menos de 16 años decidí que debía leer, eso lo había leído en francés porque yo sabía francés de pequeño, y pues naturalmente fui a leer Dicoté de Chez Suam, es decir, el primer tomo de La búsqueda del tiempo perdido. ¿Cuál sería mi decepción? Que yo empecé a leer esa gran novela, pero claro, tenía 15, 16 años y a las 100 páginas dejé el libro porque me aburría como una mona, es decir, que el libro no me prendía. ¿Cuál era lo que ocurría? Lo que ocurría era muy simple, que el libro era malo, no, el libro es magnífico, es uno de los grandes libros del mundo, es que yo no estaba preparado para ese libro, que eso es una historia que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de las lecturas que deben tener los jóvenes, chicos o chicas, que es que a veces los libros pueden estar muy por encima de ellos y que entonces hay libros que no hay que dar a jóvenes. Al Quijote no se puede dar a un joven, no tiene ningún sentido que el Quijote, que es la historia de una persona que se ha desengañado de la vida, que ha visto que la vida lo ha tratado mal, se lo puede dar a un joven, pues igual, en busca del tiempo perdido, por su complejidad, no lo puede leer un joven. Yo dejé de leer Quijote y el Swamp y al cabo de bastantes años, a los 30 años, leí en busca del tiempo perdido entero y puedo contar que me gustaba tanto que al final leía cada día muy poquito, cada día muy poquito porque tenía pavor de que se terminase el libro. Yo no quería que se terminara, quería seguir. Entonces, pues leía muy poquito para alargar el tiempo de lectura. Bueno, con eso quiero decir que son dos autores a los que yo llegué, que han sido muy importantes para mí, Oscar Wilde o Marcel Proust, a los que llegué porque primero leí su biografía. Es decir, que a mí me gustaban las biografías y luego, como un corolario de la biografía, pues la memoria. Y yo siempre pensé escribir memorias, pero claro, para escribir memorias hay que tener… Es más, recuerdo haber empezado a adolescencia, bueno, ya en la universidad, haber empezado a escribir unas memorias. Pero claro, me di cuenta porque tenía apenas 18 años que era un poco absurdo que qué memorias iba a escribir con 18 años. Lo empecé, recuerdo muy bien que lo empecé y luego lo tiré porque era absurdo que fuera a escribir unas memorias. Llegado el tiempo, quiere decir que, por tanto, yo era una persona destinada por afición a escribir memorias. Y ya llegó un momento, siendo mayor, en que empecé a pensar en escribir unas memorias de mí por etapas. Creo que las memorias, en ese sentido, sí es bueno que empiecen desde el principio. Yo lo pensé así en tres tomos. El tercero todavía no está hecho porque el de mamá no tiene… Es un libro especial, como un paréntesis, no entra dentro de las memorias. Y este primero que hice, que se llama El fin de los plazos de invierno, que salió a finales del 2015, pues lo que cuenta es la historia de una adolescencia y una primera juventud, porque el libro trata desde el año 1951, en que yo nací, hasta 1973, finales, que es el último año en que yo estaba en la universidad, en que terminé ese año la carrera, en septiembre de ese año. Bueno, el resultado, ya en todo estaba metido en la literatura, porque había publicado libros siendo ya alumno, y ahí se me ocurrió un problema, que es que yo, como lector de memorias, siempre había, por ejemplo, recuerdo, Si la semilla no muere, de André Gilles, que lo único que no me había gustado era la etapa de niño. Es decir, cuando Gilles cuenta su etapa de niño, y había un trozo largo donde él cuenta que están como debajo, si no recuerdo mal, debajo de una mesa de camilla con su prima, y están mirando un caleidoscopio, y cuenta las figuritas que hace el caleidoscopio, yo siempre me horrorizaba en las memorias el tramo niño. Pues jugaba a las muñecas, o jugaba a los soldados, o miraba un caleidoscopio, o... Yo encontraba que esto era muy tonto, es decir, que a qué lector le podía interesar tus juegos de niño, que son casi todos parecidos. Entonces, claro, me tenía que aplicar a mí mismo el cuento. Se pueden poner unas líneas, pero nada más. Y yo intenté en ese tomo solventar el tema del niño, que a mí no me gusta, es un poco anti-niños. Cuando llego a las casas suelo decir a los papás, al niño no me lo traigas porque probablemente no sé qué decirle. O sea que mejor, yo comprendo que le quieres mucho, pero yo también le quiero mucho, pero mejor no me lo traigas porque no me voy a saber de qué hablar. Entonces, bueno, en un momento dado, ¿cómo elimino el tema niño? Y se me ocurrió, y creo que no funcionó mal, que si yo contaba la historia de los personajes que estaban en torno a mi vida, a mi vida de niño, en fin, personajes de familia, amigos de la familia, entonces yo contaba ya unas vidas que no eran mis juegos de niño, que no interesaban a nadie o mínimamente, pero podía contar vidas que ya tenían el encanto de contar la vida, que iban a influir en mí, pero que no tenía yo que contar en qué influían en mí. El lector iría a ver cómo esas vidas de gente cercana a mi familia o a mi entorno familiar, eso iba a influir en mí. Entonces, es la manera en que en el primer tomo del fin de los palacios de invierno solventé el problema. Claro, tenía mucho más fácil, como me dijo un editor herralde en su día, cuando leyó el primer tomo, y me dijo, el segundo tomo me lo tienes que dar a mí, porque si este tomo me ha gustado, pero el que me va a gustar mucho es el segundo. Y claro, porque Herralde era un muy buen editor, pero muy chismoso y tal, entonces él estaba encantado de pensar que si yo ya contaba muchas cosas en el primer tomo, en el segundo iba a contar todas, y además ya iba a ser, no de personas que a lo mejor se podían no conocer, personas de mi familia o del entorno familiar, y solo al final aparecían ya personajes como Vicente Alexandre o como Tennessee Williams, que yo había conocido en Tanger, que podían aparecer ya, iba a estar todo lleno de gente conocida, como en efecto es en el segundo tomo, está todo lleno de gente conocida. Entonces, bueno, se trataba de manejar eso, de ir mezclando a los escritores, que a mí me gustaba, porque yo he tenido siempre la tendencia a tratar de conocer en persona a los escritores que me gustaban. A veces lo he conseguido, a veces no, pero lo he intentado, o he buscado. Y luego meter eso, pues con mi vida diaria, porque yo si algo puedo decir, y te dejo un poco... No, que Herralde tenía razón, yo como lector de ambos volúmenes, he de decir, y todos los presentes que sean lectores de Luis Antonio de Villena saben que narra de una manera que uno no puede dejar el libro. Ya escriba un ensayo, ya escriba un cuento, o escriba una novela. Tiene esa facilidad para narrar en culto y en popular, haciendo ese... Que en principio, dicho así, dice uno, bueno, ¿y cómo se come eso? Pues él lo hace muy bien. Dicho eso, el primer volumen, y precisamente con esa astucia de narrador que él ha puesto de manifiesto para solventar el problema de los juegos de niños que indudablemente podrían aburrir a todo el mundo, el primer volumen es estupendo. Pero claro, es que él en el segundo... Entra ya, entra ya, el segundo empieza cuando yo tengo 22 años largos, camino de 23, donde me inauguro en la vida sexual, que hasta entonces no había tenido, y empieza mi vida de noche, que como decía una tía mía, la hermana de mi padre, que era viuda y sin hijos, y que fue muy protectora mía. Las mujeres han sido siempre muy protectoras. Yo no puedo evitar imaginar a las mujeres sin el halo protector que conmigo han tenido desde mi abuela a mi mamá. Y, bueno, mi tía un día me dijo, me dijo, o sea, porque hablábamos de esa vida que yo había tenido tantos años en el Madrid de noche y en otras ciudades, pero claro, el centro de Madrid, me dijo, o sea, que tú, según lo que me estás contando, tú saliste una noche de 1973, de fines de 1973, esto sería el año 2000, y todavía no te has recogido. Y yo le dije, pues hombre, tía, no es tanto, pero bueno, podemos decirlo así, sí, yo salí una noche de finales de 1973 y todavía no me he recogido, ahora ya me he recogido, pero eso es verdad. Entonces, claro, se mezclaba todo lo que ha sido la vida de noche de Madrid, que ahora está muy deteriorada, enormemente deteriorada, pero que ha sido una gran vida de noche y que lo fue de antiguo, porque hay que recordar que en Madrid, en 1900, los cafés estaban abiertos toda la noche. Entonces, esa tradición que ahora se están rompiendo en la miseria política que vivimos actualmente, eso se está rompiendo o está totalmente roto, pero yo he vivido una vida nocturna en Madrid fascinante, donde he conocido a infinidad de gente. Entonces, claro, eso sale en lo sentimental, en lo personal, en gente literaria, porque yo he vivido una vida literaria de noche con gente muy conocida de la literatura. Ese es el gran ingrediente que tienes tú y no tienen otras personas. Primero, tú eres muy conocido como escritor, muy jovencito. Claro, porque empecé muy pronto, claro. Claro, muy jovencito y además pronto reconocidísimo. eso te permite tu vida nocturna, sí, pero todo eso trufado con todos los escritores que tú conoces. eso sí. Claro, y muchos de ellos. Y que luego además yo me encontraba que muchos de ellos, como tú dices, que yo los conocía como escritores, luego, a veces coincidíamos, a veces me llevaban y a veces era una casualidad, también hacían esa vida nocturna. Claro. Hay un caso del que hablo menos en el libro porque sé que a él que todavía vive, aunque está muy mayor y muy delicado, no le gustaría, pero no cuento ni la mitad de lo que podía contar, pero cuento bastante. Uno era el gran poeta Francisco Brines, muy querido, también por ti lo sé, y un gran poeta, con el cual yo, desde que le conocí, no, le conocía de vista, pero yo escribí un ensayo sobre la primera edición de su poesía completa que se llama Ensayo de una despedida en 1974. Y cuando yo le enseñé, eso ya después no lo he vuelto a hacer, pero yo todavía le enseñé el ensayo antes de publicarse y luego se publicó en Ínsula, que entonces era una revista muy notable. Y lo estuvimos una tarde viendo, él me comentó cosas, yo en algunas le hice caso, en el 90% no, y que es lo propio, tiene que hacer un joven, hacer un poquito de caso, pero el resto no. Y luego ya, entonces, él me dijo, bueno, y ahora pues podemos ir al cine y luego nos vamos por ahí. Y de repente ahí, eso era octubre, noviembre del 74, y a partir de ese momento yo empecé a salir con Paco Brines. Ha sido para mí, por eso yo ahora, cuando le veo viejecito ahí en su casa de Oliva, en Valencia, casi no lo reconozco, porque para mí, claro, él tenía entonces cuarenta y tantos años, yo tenía veinti, muy poquitos, pero claro, él era muy joven comparado con ahora. Y yo he compartido esa vida de noche, de la misma manera que otro caso, Gil de Viedma, tan clásico, algunos me preguntan ahora, claro, si yo veo a Gil de Viedma como un mito, porque Gil de Viedma se ha convertido en un mito de la poesía española, la muerte de Sida en enero del 90, y yo, digo, es que yo no puedo ver como un mito, yo entiendo por qué Jaime es un mito, pero yo no puedo ver como un mito a un amigo mayor que yo, querido, respetado y muy admirado como poeta, pero al que le he visto borracho, al que le he visto irse con personajes impresentables, pero que se iba, al que le he visto hacer una vida cotidiana de todo tipo, claro, para mí no es un mito, es un gran amigo admirado, una especie de hermano mayor con el que hablaba, discutía, hablaba de todo, discutir poco, solamente una vez que él me afeó que yo escribía mucho, y yo le dije, claro, Jaime, pero es que si tú me estuvieras, lo cuento en un librito que se llamaba Retratos con Feseamar, está agotado, Retratos con Flash de Jaime Gil que se llama con Flash porque todos eran de noche y en la cámara hubiera necesitado un flash porque yo a Jaime lo vi muy poco de día y muchísimo de noche, entonces, en un momento dado, bueno, pues él me dice, llega a un apartamento que yo tenía, porque él trabajaba como ejecutivo de la compañía de tabacos de Filipinas en Barcelona que pertenecía a su familia, pero trabajaba mucho, era un alto ejecutivo, pero trabajaba mucho, entonces, cuando él me dice, viene a mi casa, a mi apartamento este a las siete y pico de la mañana para ducharse, tomarse un café y correr a la reunión de ejecutivos, me dice, bueno, tú es que trabajas mucho, deberías trabajar menos, hay que escribir menos, yo le dije, Jaime, si eso me lo dijeras tú en el puerto de Honolulu, en un velero, sentado en un velero, porque no tienes nada que hacer más que recorrer los mares del sur en un balandro, yo me quedaría asombrado y maravillado y te envidiaría, pero me lo dice un señor que se va, corre que te corre, a una reunión de ejecutivos a hablar del precio de la hoja de tabaco en la isla de Mindanao y que vas a tener reuniones durante todo el día y que vas a acabar agotado de trabajo, eres un currante, tú te vas a trabajar y yo me voy a la cama, esa es la diferencia, a las ocho de la mañana tú te vas a trabajar y yo me voy a la cama, ¿te parece suficiente diferencia? Y me dijo, ¿cómo sois los jóvenes? No hablemos de eso y nunca volvimos a hablar, pero ese era el problema de Jaime y es un problema no dirimido, hablo en el libro de un poco de él, cuando se dice por qué Jaime escribió muy poco, que escribió muy poco, es verdad, dentro de los muchos proyectos que él tenía, se barajan infinidad de teorías y de posibilidades y hay una que nunca se baraja y es la más elemental, que es que Jaime trabajaba mucho y claro, cuando él llegaba a su casa en Barcelona a las ocho de la noche después de un día entero de trabajo, en ese momento él lo que solía hacer, porque yo lo sabía, era tomarse un traguito y tumbarse a oír música para relajarse. Ese momento, después de todo el día de trabajo, iba a ponerse a escribir un poema o a traducir los libros, por ejemplo, de Byron, que quería traducir la correspondencia de Byron o el Don Juan de Byron, no podía porque estaba muy cansado y luego ya cuando llegaban las diez se iba a cenar y a la vida nocturna. Entonces, esa historia que sería la más fácil de contar, que Jaime en parte no escribía porque trabajaba demasiado para escribir, los teóricos, que tú conoces pero no eres de ese estilo, los teóricos nunca se plantean, hacen dos mil teorías que alguna puede valer y sin embargo se les escapa lo obvio, que es que Jaime trabajaba mucho y cuando llegaba la hora en que podía haberse dedicado a esos temas literarios que le interesaban enormemente, estaba muy cansado, así de simple, estaba muy cansado y luego había días por eso terminó, íbamos a un lugar de madrugada que no tenía nombre, yo le llamaba la cueva porque se bajaba por unas escaleras y yo creo que no tenía nombre abajo, aquello era terrible porque era como el residuo de la noche, iba quedando por allí y él y yo íbamos allí muchas veces y un día le veo que cuando había algo él se apartaba de mí o yo de él en ese momento y le veo hablar en la escalera con un personaje terrible, como deteriorado, siniestro, caído, lleno de pupas y de bubas y de un desastre, una persona desastre. Veo ahí y de repente viene y me dice bueno Luis Antonio me voy, me voy con ese y es la única vez que le dije pero Jaime tú te has dado cuenta de cómo es porque como esa zona está un poco oscura te has dado cuenta de cómo es el con el que te vas y me dijo está en el libro me dijo sí, 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 ya está hecho una pena lo que pasa es que me lo tiré hace 20 años y me da un morbo claro, pues quizás ese es uno de los encantos del libro pero yo quisiera que se entendiera que no es un libro de chismes ni de gossip para decirlo en inglés que queda más culto al caso sino que eso está mezclado con la literatura es decir que yo cuento esa historia precisamente para entender los poemas de Jaime y además ahí hay otro elemento y es evidente también en el libro el cariño que le pones a ciertos personajes el conoceros una serie de gente que coincidisteis en gustos hicisteis que otra mucha gente leyéramos a personas olvidadas y ahí aparecen dos personajes de los que hay que hablar inevitablemente que son Pablo García Baena el grupo cántico de fondo y por supuesto Juan Gil Albert tan olvidado claro Juan Gil Albert el pobre de antes una de las personas que ha tenido peor suerte en la historia de la literatura española quizá porque sus esquemas literarios y su calidad literaria y su estilo literario pegan poco en el mundo español él era muy español y muy amante de lo español y de España pero al mismo tiempo era muy ajeno y realmente claro a él tiene unos inicios raros porque es como sus inicios son como de un escritor de los años 20 un poco decadente un poco desfasado y cuando ya se une a la generación del 27 que en realidad era la suya aunque por quitarse años no le metían en esa y es una coquetería que le costó muy cara quitarse dos años le quitó del 27 cuando luego ya se los puso ya era un poco tarde le puso los reales que tenía en un momento dado cuando ya cuando ya Juan entra en su generación que es la del 27 y lo hace espléndidamente porque era un prosista magnífico y un gran poeta pero todavía mejor prosista enseguida empieza la guerra entonces no le da tiempo su desarrollo como escritor es pequeño antes de la guerra se va al exilio en México ahí publica algún libro sobre todo en Argentina las ilusiones pero claro eso aquí llega mal llega poco luego vuelve en el año 47 por un motivo familiar amoroso que creo que es la primera vez en mi libro que se cuenta porque él no lo contó él que contaba todo eso no lo contó porque era familiar y es como como él decía como del antiguo Egipto pues sí como del antiguo Egipto en un momento él vuelve y entonces entra en el llamado exilio interior es decir él ha contactado con autoridades españolas desde su exilio en México y le han dicho que puede venir porque él no tenía en aquel momento durísimo del franquismo duro realmente duro porque luego no fue tan duro pero en ese momento era espantoso le dicen bueno como él no tiene ningún delito de sangre ni ha hecho nada malo puede venir pero como no es del régimen y no y es sido un señor republicano lo que no puede es publicar entonces él se aviene para un escritor es algo durísimo se aviene a lo que se llamó luego el exilio interior que quizá nadie lo vivió tanto como Gil Albert es decir pasar años que prácticamente no podía publicar alguna cosita publicó pero muy pocas y solamente ya muy mayor en el año 72 publica una antología de poemas Fuentes de la Constancia que tuvo bastante eco que yo es lo primero que leí de él y ya Paco y algún otro me hablaron de él y yo fui a Valencia a conocerle lo cuento también en ese libro en enero del 74 y ahí es el momento en que los descubren entre ellos Gil de Viedma también tiene un gran éxito pero tiene un problema que es el que tuvo siempre Juan que había sido rico y se había convertido en pobre por su mala gestión era pobre pero vivía en una buena casa vivía bien pero sin dinero no sé cómo lo hacía bueno en todas las cosas tenía una criada encantadora llamada Feli que era yo creo que iba gratis allí porque no me puedo explicar pero tenía tanta devoción al señorito y el señorito la trataba cariñosísimamente y le hacía leer y le daba libros para que leyera y un día que yo iba allí muchas veces y ella nos traía el té y un día me dijo ¿sabe que estoy leyendo a Gabriel Miró? y Juan me dijo sí, sí y le está gustando mucho y yo me dijo sí, sí va pues qué bien Feli me alegra mucho esa historia Gil Albert tiene ese efecto no tiene dinero entonces alguien piensa en Valencia con buena intención pero mal orientado que la manera de darle un dinero es que él publique su obra entera en la Fundación Alfonso el Magnánimo que es una fundación de Valencia que pertenece a la Diputación Provincial es decir que es una fundación oficial diríamos entonces le hacen unas ediciones muy bonitas que tienen distribución pésima que fuera de Valencia no se ven entonces claro los editores nacionales no le quieren editar porque ya está editado en Valencia en la Fundación Alfonso el Magnánimo entonces el drama de Juan es que esos libros editados no se ven y además el alcalde de Valencia no es equivocación en stand de políticos le trata muy bien le pone un coche para que vaya todas las tardes a presidir un acto literario entonces Juan Gil Albert que era lo menos localista del mundo que odiaba el localismo y el nacionalismo y toda la paletería esta que reina en España él la odiaba y no era nada de eso se ve convertido inexplicablemente en el poeta local de Valencia en el gran poeta local de Valencia que preside todos los actos aunque sea de un mindundi que apareció por ahí y claro de nuevo todo eso va redundando en que lo que tenía que haber sido Juan con una obra espléndida pues no lo sea no lo sea y luego al final para colmo de males tiene Alzheimer y pasa cuatro años desaparecido con Alzheimer pero vivo y por tanto no le pueden hacer homenaje si no pueden hablar de él porque no ha muerto vive aunque lleve cuatro años totalmente desaparecido y su primo César Simón poeta que murió después que era primo de Juan Gil de Albert me decía Juan no existe yo le preguntaba ¿cómo está Juan? me decía Juan no existe ya pero claro nadie podía hablar de él porque no había muerto y entonces es decir es todo lo he contado así brevemente por hacer idea de lo que es la mala suerte un hombre que era un gran escritor sumamente peculiar para España pero de una enorme calidad pues apenas unos años por la medianía de los 70 estuvo en el sitio que le correspondía luego ya no luego fue cayendo ahí perdido y bueno el caso de Pablo García Baena es distinto porque pero es muy diferente pero tiene partes iguales Cántico había sido una revista en Córdoba en los años 40 50 que había quedado siempre un tanto marginada y bueno luego pasan 20 años de silencio y en parte mi generación la de los novísimos descubrimos eso como un antecedente de lo que a nosotros nos interesaba en poesía lo empezamos a jalear y bueno pues mira al que le fue bien realmente al único que pudo sobrenadar toda esa historia fue Pablo pero siendo ya siendo ya muy muy mayor y claro bueno pues yo me encontré con que fui a conocer a todos estos poetas los conocía a todos menos a Ricardo Molina que había muerto cuando yo era jovencito los conocía a todos con todos tuve una estupenda relación pero iba unido como tú has contado es decir yo iba yo con Pablo al que he escrito los prólogos a su poesía completa en visor en tres ediciones he escrito montones de artículos sobre él es decir la parte literaria es indudable porque está ahí escrita y publicada pero yo luego iba en Torremolinos a sitios de noche con él entonces claro ese lado es el que muchos de los que luego se han podido interesar en Pablo que era muy discreto él no yo soy más indiscreto pero no más indiscreto soy una especie de pagano inocente yo cuento cosas que luego me dicen que he sido muy atrevido yo no tengo conciencia de ser atrevido creo que estoy contando una cosa muy normal porque la gente vive así la gente no vive restando el rosario todo el día entonces bueno pues vive así yo lo he contado siempre con con normalidad lejos de mí la voluntad el escándalo eso no me ha interesado nunca creo que si lo ha habido era sin voluntad pero claro pues Pablo no solía contarlo porque Pablo se había educado en el franquismo y por tanto tenía tenía todos los tics malos de ese elemento no negaba nada pero no contaba pero bueno cuando yo lo he contado que eso él lo ha visto él no decía nada no me decía que es hecho muy bien en contarlo ni él se hizo muy bien no lo dejaba y bueno esto ha generado infinidad de historias hasta personajes ya muy raros porque recuerdo ya proponer un tipo que no era no español por ejemplo Roland Barthes el francés Barthes que se dice aquí Roland Barthes yo lo voy a conocer porque me gustaba su obra inicial no porque era de una tú lo conocerás mucho mejor que yo de una sequía terrible como fue el mundo de la semántica y del postestructuralismo que fue realmente desecadora y que la cultura francesa se dolió tremendamente de eso pero Barthes había empezado a romper con eso con un librito llamado Le plaisir du texte El placer del texto y con un último libro fragmentos de un discurso amoroso donde está claro que él quiere hacer ya otra cosa entonces yo le llamo por teléfono voy a París he conseguido su teléfono a través de un antiguo alumno le llamo era el mes de junio y él me dice muy amablemente me empieza a decir que ya ha terminado el curso y que yo le pido una entrevista y la entrevista salió luego pero mi afán era conocerle no la entrevista la entrevista era una manera de entrar y me empieza a decir que no que ya es el final del curso que no es el momento que se va a Marruecos y yo entonces le contesto y yo también y me dice ah yo noté por el teléfono el cambio porque el ah era como decir te acabo de descubrir entonces sí yo voy me preguntó y le decía sí yo voy todos los años paso un mes en Tánger y en ese momento me dijo curioso al momento de eso me dijo bien puede usted venir mañana le parece en tal hora tal bueno yo voy vivía muy cerca de la plaza y todavía tenía una concierge como en Francia una portera que te hacía un auténtico examen tú entrabas allí entrabas a la casa y decía le preguntan en qué piso vive ¿tiene usted cita con él? sí y bueno no sé casi yo creo que a mí me hizo una especie de examen yo me voy a verme muy jovencito era el año 78 yo tenía 26 años y medio me examinó la concierge pero ya finalmente subí con él hablamos fue una entrevista que yo luego publiqué en Ínsula hablando de su literatura me dijo que le había dejado de interesar por completo el estructuralismo y que lo que quería era escribir una novela que no llegó a escribir pero sí muchos fragmentos que luego se publicaron en un libro póstumo porque murió pobre deslizadamente atropellado por un coche dos años después y entonces cuando ya me voy a ir no hemos hablado de nada concreto pero todo estaba en el aire no dejó de estar en el aire nunca al final me acompaña a la puerta y me dice de repente ¿usted conoce Le Palas? Le Palas era una discoteca de París en ese momento muy en boga luego en Madrid fue parecido a que estaba en el cine de Barcelona a que está Pacha un antiguo teatro convertido en discoteca que en aquel momento era una gran novedad entonces yo y en París era muy de moda en ese momento estaba iniciando la moda era un sitio lujoso que a Barth no le pegaba nada ir ahí no le había pegado hasta ese momento me pregunta y le digo yo no no la conozco y me dice yo voy a ir esta noche con unos amigos ¿querría usted unirse? yo dije que sí por supuesto y entonces recuerdo perfectamente que vinieron a recogerme al hotel él un par de chicos que tendrían 30 años él era mucho más mayor y luego claro allí le recibieron en Francia esto es muy distinto aquí Barth era incluso en una discoteca era una luminaria lo recibieron con alfombra y estaba en un palco estuvimos en un palco bebiendo champán y se veía había muchos espejos y en un espejo de la pared había un chico joven guapito con pelo largo que bailaba él solo mirándose al espejo en un perfecto gesto narcisista y Barth estaba fascinado mirando aquello y yo ahí salí nunca hablamos de eso pero no hacía falta hablarlo todo era tan evidente que no se necesitaba decir nada porque estaba claro y luego cuando yo ya leí el libro póstumo ya tenía muchas notas sobre Tanger y sobre la vida que hacía en Tanger y ahí me expliqué muy bien por qué cuando él me dijo además yo me voy a ir a Marruecos y le dije yo también todo cambió bueno eso es lo que estoy hablando ya es algo que uno nunca debería olvidar que es que la literatura salvo alguna excepción no la escriben máquinas letraheridas que están ahí dispuestas y que no y que están alejadas de la vida algunos sí pero pocos la mayoría que escribe literatura y que puede interesarse en la literatura y leer e investigar y profundizar a la vez son personas que viven que tienen su propia vida sentimental sexual afectiva complicada por aquí o por allá y lo que justamente yo he intentado es que eso aparezca siempre que sea posible mezclado es decir que se vea la importancia de la literatura sin restarle un gramo la importancia total de la literatura pero como esa literatura va unida a una forma de vivir y como probablemente esas personas no hubieran escrito lo que escribieron sin la literatura sin la vida que hicieron yo tenía un amigo tangerino español pero nacido en Tanger aparte del autor de Juanita Narboni de Ángel Vázquez este era Emilio Sanz de Soto que me había presentado a Tennessee Williams antes que en un momento me dice que en Madrid viene una vieja señora que había sido un personaje llamativo en el Tanger Internacional un poco después que había sido nada menos que amante de Elinor Roosevelt la mujer del presidente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial era una señora llamativa y anglo-argentina y yo lo que me extraña es ver en la casa ver en la casa donde había Emilio vivía modestamente pero había comprado dos botellas de Jerez que se bebió Beatrix Pender que se llamaba esta mujer la bebió ella la vieja se bebió todo y al lado estaba Carmen Laforet la famosa autora de nada la primera ganadora del Nadal que me había escrito cartas porque Emilio le había dado a leer mis libros y ella había leído mis libros y le habían gustado y me había escrito cartas y estaba era una mujer encantadora pero trágica fumaba mucho se veía que era una persona que tenía cierto tipo de problemas mentales y yo me pregunté qué pinta esta mujer que es estupenda pero qué pinta aquí que esto es como una reunión de tangerinos de alguna manera y entonces Emilio me dice pero es que tú no lo sabes no el último periódico que hubo en español publicado en español en tanger que se llamaba España del que fue el último director Aroteglen el penúltimo director se llamaba Ceresales que era el marido de Carmen Laforet que en ese momento ya se habían separado ya no eran nada pero en una época Carmen Laforet había vivido en tanger como mujer del director Ceresales del diario España y por tanto claro había conocido a Beatrix Pender y entonces sale la historia que luego una biógrafa sacó mucho después de un tema que también aparece ahí creo que está en la duda está claro que la pobre Carmen Laforet que era un ser magnífico uno de los sus dramas es que para ella para su intimidad fracasó como escritora es decir ella no no escribía lo que quería escribir y por tanto se sentía frustrada en ese sentido y era una persona un poco agónica entonces claro lo que sacan es que efectivamente Carmen Laforet casada y con hijos lo que tiene es una voluntad lésbica que no ha sido capaz de poner en marcha y por eso admira a esa mujer vieja y fascinante que era Beatrix Pender que había hecho de todo en su vida y que por supuesto le daba igual acostarse con hombres con mujeres o con gatos y que ya tenía como ochenta y tantos años bebía el Jerez y nos dejó a todos apabullados porque no dejó de hablar hablaba español claro porque era argentina anglo-argentina hablaba muy bien español e inglés y esta nos deslumbró allí a todos estábamos ahí oyéndola y hablaba de todo porque le daba lo mismo se podía hablar de droga de alcohol de chicos de chicas de mujeres de hombres y claro yo encontraba ahí me daba cuenta de la fascinación que esta mujer que nunca había escrito nada porque no era escritora era su escritura era su vida como dice Oscar Wilde en una frase muy bonita que un personaje del retorte de Dorian Gray le dice a Dorian Gray le dice tus días son tus sonetos a mí siempre me parece una frase preciosa es decir hay gente que cuando vive y vive bien y vive como quiere vivir está componiendo literatura y en ese sentido sus días son sus sonetos los días de Beatrix Pender eran sus sonetos no necesitaba escribir si es que ya ella era literatura en vida entonces esto pues claro ese espectáculo de aquella vieja hablando de todo por supuesto también de libros de viajes tenía fascinada a Carmen Laforet o el caso de Rosa Chacel que también fue una intimísima amiga y de la cual pues era una mujer muy feminista pero que estaría muy lejos de las feministas de ahora porque ella creía que efectivamente las mujeres tenían mucho de que lamentar porque la historia las había ninguneado durante siglos pero ella pensaba que ese ninguneo se debía al papel que se le había otorgado a la mujer como madre de familia y como detentadora de las virtudes del hogar y la Rosa que parecía una abuelita pero era un terremoto de fuerza solía decir en broma el problema es que están todo el rato con el maridito y la cocinita y esas cosas entonces claro cuando están con el maridito y la cocinita luego no pueden dedicarse a leer el Ulises de Joyce pues esto parece una broma pero no lo es tanto no lo es tanto quiero decir la historia de las mujeres y del daño que se ha hecho a las mujeres y de la preterición que han tenido las mujeres va un poco ligado y habría que ver cómo se puede conjugar eso con el papel de es decir del hogar y ahí claro vendría el papel del marido evidentemente hay un caso que ese no menciono en el libro que yo soy muy amigo de Javier Marías su hijo Javier Marías es hijo del filósofo Julián Marías que evidentemente mejor o peor tuvo un amplio desarrollo como comentarista de filosofía un hombre muy culto y de una mujer de una familia donde salió mucha gente sobre todo directores de cine Ricardo Franco Jesse Franco que era su hermano este que hacía films de terror raros la madre de Javier se llamaba Dolores Franco era una mujer muy culta que había estudiado en la universidad en los años inmediatos de la guerra era una licenciada en aquel tiempo había escrito un libro que hoy sería curioso sobre el tema de España sobre el problema de España a favor según la idea portellana de la vertebración de España y esta mujer que era una inmensa promesa de mujer intelectual absolutamente bien preparada se casa con Julián Marías pasa a ser mamá y desaparece entonces bueno yo no estoy hablando ni bien ni mal de este asunto entiéndaseme no hablo ni bien ni mal solo entiendo que yo no veo este tema cuando leo de feminismo no veo contado esto que vuelve a ocurrir lo que estoy diciendo de lo que dije antes respecto al por qué no escribía Gil de Viedma se les olvida lo elemental como he dicho pues porque llegaba muy cansado a su casa cuando se habla de feminismo se olvida que es que hay mujeres que dedicadas a cuidar a los niños a hacer la comida y a esperar a la llegada del marido pues no pueden luego dedicarse a recorrer la obra completa de Heidegger no sé si estoy diciendo una tontería pero creo que no bueno pues yo creo que un elemento que ha quedado clarísimo y el leitmotiv del libro y de la vida de Luis Antonio de Villena y de sus relaciones es esa unión que ha hecho siempre entre vida y literatura yo creo que una de las cosas por las que esos grandes previos a ti como eran Jaime Gil de Viedma o Paco Brines pues siempre han admirado esa capacidad de sinceridad tuya en ese sentido sí aunque yo siempre te digo he dicho por ejemplo cuando publiqué mi libro Ímnica que a todos les sorprendió mucho en el año 79 incluso Paco me dijo no sé cómo has publicado esto y luego él lo presentó en Cultura Hispánica lo presentó Paco Brines con un texto que escribió que luego se publicó en Ínsula y al acto vino además el entonces presidente de Cultura Hispánica que era Luis Rosales que no era precisamente muy amigo de las cosas gays pero bueno ahí conmigo estuvo amabilísimo y además presidió ese acto de la presentación de Ímnica y Paco me dijo esto ha sido muy atrevido publicando este libro y le dije Paco no sé cómo decirte que yo este libro lo he escrito en la total ingenuidad es decir como una especie de pagano yo quería contar mi vida quería contar lo que me pasaba por las noches un poco entonces y mis lecturas porque el libro ha unido de nuevo la vida y las lecturas entonces yo lo escribía y al principio lo empecé a escribir todavía viviendo Franco y algunos poemas salieron ya en revistas en vida de Franco en papeles son armadales lo que le decía Doe Sela en Mallorca y yo en un momento sí pensé realmente si yo termino este libro este libro no se va a poder publicar igual pero pensé bueno pues si no se puede publicar pues lo dejaré en el cajón pero yo quiero escribir esto tenía la posibilidad porque no necesitaba dinero en aquel tiempo entonces de poder hacerlo y luego mira en ese momento la historia jugó a mi favor porque cuando Ímnica estaba a la mitad murió Franco y cuando Ímnica se terminó pude publicar el libro sin ningún problema porque ya era la transición a pesar de ello el libro seguía siendo llamativo pero de verdad que yo jamás me había propuesto para nada que el libro fuese escandaloso en ningún sentido yo lo que me ocurría y me sigue ocurriendo es que nunca he pensado qué se estila ahora qué hay que escribir ahora qué es lo que le gusta al público no yo creo que un escritor tiene que escribir lo que él necesita decir o sea tiene que expresarse él y olvidarse de si está de moda o no yo por eso tengo tanto desdén hacia los trepas a mí el trepadurismo que en literatura hay muchísimo en todas partes pero en literatura hay una barbaridad yo al trepa lo desdeño íntimamente lo desdeño aparte que algunos hacen daño de verdad a otros pero porque es una persona que está que solo le interesa subir en un escalafón yo no sé si he subido o no a mí me han preguntado y qué se siente en el éxito y yo le he dicho y quién te ha dicho a ti que yo tengo éxito bueno pues está claro que lo mismo que has dicho antes de que hay simplemente Jaime Gil de Viedma no escribió más porque tenía mucho que trabajar había trabajado mucho sí pues en tu caso es lo mismo será muy sencillo pero la realidad es que tú escribiste una poesía que entonces en España ni Jaime Gil de Viedma ni Vicente Alexandre no 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 claro Cernuda era el ejemplo lejano Cernuda era un ejemplo magnífico pero que todavía no habían traído porque Cernuda se murió siendo muy poco conocido tuvo el el homenaje final de la caña gris un año antes de morirse una revista muy bonita pero local de Valencia y poco más porque el homenaje de cántico del año 55 Cernuda lo agradeció mucho porque era el primer homenaje que tenía en España pero íntimamente a Cernuda no le gustó demasiado por una razón porque los autores de cántico quizá porque no tenían a mano el resto a la obra de Cernuda se paran en el libro Invocaciones y es el libro Invocaciones que había salido en la edición de La realidad y el deseo del año 36 de abril del 36 ese es el libro al que aluden o que se nota que han leído con enorme admiración los poetas de cántico pero claro Cernuda lee ese homenaje hecho en 1955 que se detiene en 1936 es decir lo que él ha escrito del 36 al 55 no aparece y que es el gran Cernuda entonces sin embargo él ahí pues quizá lo agradeció mucho pero notó que había un cierto escalón extraño ese escalón ya no lo notó en el homenaje a la caña gris que por eso le interesó mucho más porque esos poetas donde estaba Brines o Valente o Jaime Gil o José Olivia Jiménez todo eso era gente que sí había leído la obra prácticamente completa no había publicado un libro final Desolación de la Quimera pero habían leído al Cernuda total y entonces Cernuda es cuando realmente se siente reconocido pero digamos mi caso no hablo de calidad sino de a lo mejor inocencia si Cernuda hubiera publicado que no lo publicó sino también tarde pero si hubiera publicado Los placeres prohibidos el año que lo escribió en el año 31 el año de la República si Cernuda publica Los placeres prohibidos en el año 31 hubiera sido llamativísimo tardó en publicarlo y ya tuvo menos efecto y además no salió como libro exento salió metido en una obra completa hasta ese momento que era La realidad del deseo digamos salvas todas las distancias que a mí me pudo pasar eso con Ímica es decir yo publiqué ese libro que resultaba raro como hubiera sido raro la edición exenta de Los placeres prohibidos en el año 31 pero bueno esas cosas insisto yo lo que he querido es escribir lo que quería hacer y debo decir en honor a mi mamá que todo eso lo pude hacer en gran medida porque yo había hombre había terminado la carrera a mi mamá como era lógico no le gustaba inicialmente cuando yo la vida que yo hacía que salía de noche y volvía a las cinco de la mañana y de repente cambió un poco y empezó a tolerar a a darme rienda suelta a esa vida y no solo eso sino a darme dinero es decir a pagarme porque yo no lo que yo ganaba en ese momento era mínimo ella me pagaba y entonces yo luego me he preguntado por qué pues porque mi madre tenía un alto aprecio por el trabajo creía que era muy importante que tu hijo fuera por un camino y yo había terminado filosofía estaba destinado a ser profesor de latín en la universidad y además tenían guardado el sitio una vez hiciera la tesis bueno ¿por qué me dejó ella ir por otro camino que era el camino del periodismo y de literatura? porque aunque yo llegara a las cinco de la mañana luego ella veía que yo toda la tarde la pasaba en mi despacho leyendo tomando notas escribiendo y lo que escribía lo publicaba en revistas o salía en libros la crítica no hablaba muy mal de ello ganaba muy poco pero ella me pagaba si yo decía bueno mamá me quiero ir a Italia unos días me daba el dinero quizá me educó mal me educó como un señorito no sé si hizo bien pobre ella lo hizo claro con enorme amor pero claro es que yo yo debo esa historia primero que yo no trabajaba lo cual no sé si es es decir trabajaba mucho pero trabajaba en mis cosas yo nunca jamás ni todavía ahora a mis 66 años no he trabajado nunca en un sitio es decir he sido colaborador de muchos pero no he tenido que levantarme a las 8 de la mañana para ir a a un puesto en una oficina ni siquiera la compañía de tabacos de Filipinas no no he trabajado y he tenido una familia que me daba el dinero y luego tuve una época muy buena que hoy no existe ya tampoco en que la literatura en España la época de Felipe González y de Aznar por poner dos antípodas que se pudo vivir de la literatura a veces porque el Estado ayudaba o porque los periódicos en ese momento eran bollantes ahora no lo son y yo me encontraba con una situación que ahora a mí mismo me asombra llegaba a final de mes y me sobraba dinero me sobraba dinero porque yo colaboraba en muchos sitios en la radio en la televisión escribía en periódico en periódico hacía libros que tenían buenos anticipos que hoy no los hay o muy pocos y además si ya mi madre en ese momento mi mamá yo escribía de hecho mi mamá mi mamá ya no me daba dinero pero por ejemplo un día venía de un viaje y me traía camisas y porque sabía mi talla y sabía mis gustos y al final lo aceptó entonces ella me regalaba ropa me regalaba cosas por supuesto no me dejaba que yo pagara nada de la casa si yo decía que faltaba no sé qué que necesitaba tal cosa para mi casa ella lo hacía que lo que lo pusieran es decir que ella me cuidó hasta murió con 90 años de casi el final me cuidó y entonces bueno a eso también debo mucho el que yo haya podido y me dicen bueno tú tienes una obra larguísima claro es que yo siempre digo es que no he trabajado hombre he trabajado una barbaridad porque fíjate la cantidad de libros que he hecho mejores o peores y me pasaba todas las tardes en mi despacho ahora no he tenido un trabajo fijo por suerte por desgracia ahora por desgracia porque ahora soy un pobre de la dignidad porque claro sí coticé tarde como autónomo y ahora si me jubilase que podría jubilarme por edad pues me daría una miseria y tendría que estar en la puerta de la iglesia con un gorrito diría como el famoso general de Justiniano Belisario que había sido uno de los grandes generales del imperio bizantino y cayó en desgracia con el emperador entonces es famoso que Belisario pidió limosna pero claro era Belisario no podía decir no podía simplemente decir deme un óvulo y él decía dad limosna a Belisario claro dad limosna a Belisario no era cualquiera vamos a dejar para el tercer tomo esa parte de la limosna la parte de la limosna mira me ha dado una idea ya no estamos en tiempo que el título se llame la limosna muy bien simplemente pues creo que tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna intervención alguna pregunta yo no veo nada nos han puesto una luz que realmente no vemos supongo que por ahí los organizadores organizan muy buenas tardes y bienvenidos señor de Villena bueno usted lleva mucho rato hablando del agradecimiento que tiene a su madre yo quiero agradecerle a usted yo pertenezco a una generación una generación una generación de los 80 aquí en Asturias nuestros referentes aquí eran mínimos nuestros referentes muy lejanos y con mucho respeto estaban en el señor Vidal Peña en el señor Alarcos aún mucho más lejano y con más respeto don Ángel González bueno Ángel González era estupendo Ángel González era un gran poeta y además era una persona muy noble y muy bien a la que luego han querido utilizar por caminos que no eran los de él porque él fue como mucha gente de la generación del 50 un hombre que nunca hizo nada por triunfar que se dejó que se dejó ir y si el triunfo tenía que llegar llegaría y llegó pero él no tuvo prisa y Ángel González era realmente un personaje muy muy yo le traté mucho desde que le conocí en el 76 le traté mucho y Ángel González era un tipo estupendo y era muy amigo de Emilio Alarcos ahí viene la relación Emilio Alarcos incluso en una época en que los catedráticos de la universidad tenían casi prohibido escribir sobre escritores modernos tenían que hablar de antiguos de lo moderno tenían vetado de alguna manera una de las virtudes de Emilio Alarcos es que Emilio Alarcos escribió sobre Ángel González que era un poeta vivo y eso en el mundo universitario de ese momento era muy llamativo como cuando Carlos Bousoño escribió su tesis sobre Vicente Alexandre y eso él me lo contó que tenía gracia que él le dijo a quien se la dirigió o lo hizo y se le iba a dirigir al principio y él le dijo que quería escribir sobre Alexandre y entonces el catedrático le dijo ah estupendo el libro de Alexandre uno de los grandes obras de la edad media y el otro dijo no, no no de Vicente Alexandre el poeta del 27 y parece que el catedrático se quedó como asombrado como dice ¿qué va usted a decir de este señor que vive y que además es surrealista pero es gracioso que dice quiero escribir sobre Alexandre y el catedrático le dijera ah, el gran libro de Alexandre una de las joyas del mestar de clarecía no, del de ahora bueno, pues pero en fin bueno, nada lo que yo quería decirle es que aquí nuestras referencias eran asquerosamente pop es decir nuestras referencias nocturnas las que usted tanto vivió eran Tino Casal Nacho Martínez Germán Madroñero esas eran nuestras referencias nocturnas entonces para aquellos chicos pálidos de los 80 que estábamos aquí como perdidos en medio de generaciones aunque solo les hubiéramos leído a ustedes entre renglones para nosotros para muchos amigos míos y para mí pues don Jaime Gil de Viezma el señor Luis Antonio de Villena el señor Michi Panero se nos llenaba la boca y solo les habíamos leído entre renglones rotos pero que nuestro agradecimiento porque nos han hecho crecer y si estamos aquí es por ustedes gracias mi agradecimiento a ustedes porque una de las cosas que uno puede oír con más gusto es eso lo que usted acaba de decir que lo que has hecho ha servido no ya como un placer literario que se entiende que el placer literario va por debajo sino que has ayudado a alguien pues eso es estupendo sobre todo porque no lo has pretendido no pretendías ayudar no eras una monjita de la caridad no hacías lo que querías hacer y si eso ayudaba pues mira que bien miel sobre hojuelas que se decía antes o sea que gracias a usted hola Luis Antonio ¿qué tal? me alegro mucho de haberte escuchado me ha encantado escucharte te quería preguntar bueno me ha gustado muchísimo que hablaras de Juan Gil Albert porque es un poeta que adoro y bueno yo a ti te considero te lo he dicho uno de los grandes poetas de este país ¿qué autores te han influido a ti? ¿cuáles son tus autores de cabeza? yo te diría que me han influido muchos hace poco ahora hace un ratito me hacían una entrevista que me preguntaban pues cuáles eran los cuatro o cinco autores que yo elegiría y yo le he dicho que era incapaz de contestar a esa pregunta que es y te agradezco mucho que me lo hayas dicho es como cuando te preguntan que es tópico ¿qué libro se llevaría usted a una isla desierta? yo a una isla desierta no me llevaría un libro uno porque no sabría qué hacer con él preferiría no llevarme ninguno me llevaría una biblioteca o ninguno pues a veces en los libros que te interesan puedo decir muchísimos pero claro no puedo decir cinco o seis tendría que decir muchos y además dependerían de las épocas quiero decir lo cual no quiere decir que luego no te interesen después pero claro ya los vas frecuentando menos yo leí muchísimo a Oscar Wilde que creo que ha tenido poca influencia en mí su literatura ha tenido influencia en mí el personaje no su literatura pero lo leí mucho y he escrito mucho sobre él cuando era muy jovencito ahora le sigo dando el mismo valor pero claro ahora no lo leo porque ya lo he leído muchas veces aunque ahora tengo que hacer un prólogo sobre él por cierto y siempre creo que estoy pagando a un amigo cuando escribo de Oscar Wilde con Oscar Wilde es una persona curiosa te contesto porque sería Oscar Wilde un personaje que ha tenido mucho que ver conmigo se ha llegado a creer la idea de que yo tengo una comunicación tipo Madame Blavatsky con el espíritu de Oscar Wilde y de repente me encuentro personas que me mandan una tesis sobre Oscar Wilde y me dicen si yo puedo leer la tesis si les escribiría aunque fueran cinco renglones sobre lo que me haya parecido la tesis entonces yo he llegado a la conclusión de que es que si yo les digo que me ha gustado es como que por la noche he comunicado con Oscar Wilde y le he dicho Oscar ¿te parece bien este libro? y él me ha dicho sí entonces yo le digo sí y ellos tienen el aval no mío tienen el aval de Oscar Wilde y bueno es una cosa que me ha caído ahí porque yo me hice así muy wildiano en un cierto sentido me pudiera pasar con Marcel Proust que es un escritor quizá como escritor mayor que Oscar Wilde me puede pasar con Cernuda me ha podido pasar con Cavafis pero es que me ha pasado con los autores de la antigüedad yo estudié griego y latín en una época y luego estudié en la universidad y a mí escritores como Catulo historiadores como Plutarco han sido para mí referentes importantísimos una novela como el Satiricón de Petronio para mí es absolutamente esencial y es una novela del siglo I de nuestra era por suerte de la época de Nerón es decir claro si uno va diciendo libros pues salen muchísimos si luego de repente pues Paul Bowles Tennessee Williams Gil de Viedma Gil Albert Brines es que nos quedaríamos o sea no digo la historia de literatura entera porque evidentemente hay algunos que no te gustan o que te gustan pero que no tienen que ver contigo y esos los apartas pero los que tienen que ver contigo o las que tienen que ver contigo pues son mucho entonces yo siempre sospecho o a lo mejor son más listos que yo de quien es capaz de decir no a mí el libro fundamental de mi vida es tal digamos Crimen y castigo de Dostoyevsky bueno yo no podría decir eso no tengo un libro fundamental en mi vida he tenido he tenido afortunadamente muchos que me han gustado que los he disfrutado que lo he pasado muy bien y que me han marcado pero luego he seguido y todavía ahora intento seguir es decir conocer otros que no conocía porque a lo mejor me van a traer cosas nuevas eso cuidado sin perder en ningún momento la perspectiva de los de atrás el de atrás ya no me interesa nada no, no el de atrás lo valoro enormemente y considero que eso hay que conocerlo pero que yo ya lo conocí en su tiempo entonces ahora no me voy a poner de repente en algún caso sí a releer todo lo que ya he leído antes insisto en algún caso sí pero se va avanzando es decir ¿cuáles son los libros de mi vida? muchísimos nos llevaría sería una conferencia nueva y ya el público me diría con razón que me calle un ratito pero que hay muchos hay muchos y yo entiendo que eso es bueno que vaya viendo que tú vayas teniendo como una renovación porque no vas a estar siempre con el mismo libro o con los mismos libros y a mí hay gente por ejemplo que a mí me ha referido a mí me dicen bueno pues hay un profesor que te estudió que te estudió mucho que ha escrito dos libros sobre ti y luego ya no ha vuelto a hacer nada claro ya lo hizo no se va a estar dedicado toda su vida a mí habrá descubierto otros ya mi parte ya la ha cubierto ya escribió dos libros sobre mí o hizo unos artículos o hizo una tesis pues a mí me deja en paz ahora tendrá otros está bien claro la vida es así ¿no? y me parece estupendo pero se va avanzando hasta que uno puede a lo mejor hay un momento en que ya no das más de sí la literatura seguro que da más de sí incluso en momentos regulares como este pero regulares porque la historia está pasando página estamos en un momento de crisis general de todo mala para el para el individuo para el para el ser humano concreto hombre o mujer pero tú puedes sí puede llegar puede llegar un momento en que tú no des más de sí la historia y la literatura darán más de sí tú a lo mejor no bueno pero hasta ahí tienes que intentar llegar y moverte y y contarlo de alguna manera ese es un poco la el encanto de esta historia para los para los que hemos estado ahí porque hay quien te dice bueno pero la literatura o el arte todo es tan minoritario y yo digo bueno es que siempre ha sido minoritario y hay una historia que por ejemplo le dije a uno es que tú te has pensado tú piensas ahora vamos a poner un archiclásico español el libro de buen amor del arcipreste de Ita libro del siglo XIV no recuerdo mal tú ahora intenta pensar cuántas personas leyeron el libro de buen amor en el siglo XIV piénsalo porque probablemente vas a llegar a la conclusión de que lo leyeron bueno en parte habría como juglares que cantarían por las plazas trozos cantados o recitados pero leerlo supongamos que en el en un siglo lo leyeron unas voy a ponerme muy optimista trescientos personas y ahí está y es un gran libro pero en su momento lo leyeron muy pocos ¿quién leyó la primera edición de la Celestina ya en 1499? poquísima gente es que esto ha sido siempre muy minoritario somos un una especie de 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 no sé de sociedad secreta la mayoría la mayoría de la gente pues tiene bastante con estas tonterías que hacen sobre los cocineros y con todo respeto a los cocineros pero menos respeto a los que van allí pero a los cocineros respeto a los que van allí yo las poquísimas veces que lo he visto pero me ha parecido de vergüenza ajena pero bueno quizá porque nosotros somos parte de una cofradía extraña cuyo encanto es precisamente el ser minoritaria el ser relativamente minoritaria pero que lo ha sido siempre si nos vamos aún más atrás ¿quién leyó la la Eneida de Virgilio cuando Virgilio la escribió? Te voy a hacer otra pregunta ¿has conocido buenos poetas en los que los críticos no se hayan puesto de acuerdo que no hayan sido avalados por la mayoría de los críticos? Hombre en el momento los críticos no se ponen de acuerdo casi nunca quiero decir que siempre hay un poeta a lo mejor o muy importante que los críticos del momento unos dicen que es estupendo otros dicen que es un horror o simplemente lo que hacen ahora no lo hacen caso no hablan de él ¿no? lo ignoran que es como más duro o pretenden que es más duro la verdad sobre estas cosas se puede saber desdichadamente para los protagonistas posmortem es decir cuando se sabe la verdad de un individuo es cuando ya ha muerto el individuo el pobre no la goza del todo porque en general ya se ha muerto o como es muy frecuente en España le dan los laureles cuando tiene 94 años pobrecito se los debían haber dado al menos con 70 que podría haber hecho algo pero se lo deben con 90 y pico así a los 90 y pico el más bobo en España es un genio o la más boba en España es un genio simplemente por la edad hay una gerontofilia cultural abrumadora y sin embargo cuando uno es mayorcito pero no tanto pues te pueden decir que si eres un cantamañanas pero la verdad de la literatura y del arte se suele saber a posterior con una diferencia la literatura maneja muy poco dinero y el mundo del arte las artes plásticas la pintura por ejemplo maneja mucho dinero o mucho más dinero de tal manera que un pintor mediocre maneja dinero suficiente para vivir muy bien y un escritor o una escritora de ese mismo nivel apenas se mantendría tendría que limpiar pisos para lograr lo que el pintor logra porque la pintura mueve muchísimo más dinero que la literatura yo pinto a ratos bueno vamos a dar por terminada esta sesión de preguntas porque si quieren ustedes ahí hay libros para en fin para que quien quiera que le a los que les atrae a mí me atraía mucho que me dedicaran los libros yo he sido siempre un un devoto de las dedicatorias pero eso no estoy diciendo nada que me haga autopropaganda sino que he tenido siempre la manía de eso los devotos tienen ahora sus cinco minutos bueno y muchas gracias un abrazo